Número que yo había visto ¿Estás preparado para la broma? Estoy preparado Ya sabes como la necesitas 20, 23, yo lo llamo primero Para que caiga en la broma Meñique Mira, este Acabé llamar a Shirley Y se escuchó un eco, ¿tú estás con ella? Y se escuchó un eco, ¿tú estás con ella? No, papi, abre el ojo y te la dejo No, papi Le sale un número privado como el mío Vamos a esperar que te llames, espérate Ay, ahora me llamas Ahora comienza a llamarte a eso Piensa que te llamándolo el mío porque el mío es privado y el mío es privado Ahora me llamas ¿Será que llamarás? Ajá Vamos a esperar Un número privado, ¿viste? Ay, no, 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 dale amor, dale, que ese picha muerta está en la casa Ya corta eso, dale Ah 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 ¿Dónde estás tú? Ay, contesta Está con una Ah ¿Dónde estás tú? Estoy aquí en una cita médica Estoy aquí en una cita médica ¿Qué cita médica? Yo estoy escuchando un eco ahí Ah Ah Lo que pasa es que la amiga mía le estoy pasando la bata que la enfermera me dijo ¿Qué bata? ¿Qué bata? Ah Las dos llamadas Ah Quejándote ahí, ¿qué estabas haciendo? ¿Dónde estás tú? Yo estoy aquí en una cita médica, amor ¿Qué cita médica? ¿Dónde? Ah Estoy aquí con la amiga mía y lo que pasa es que yo le quiero que le pasar una bata A la escuela alguien Ah, ¿y ese man quién es? Sí ¿Qué man? Esta es la enfermera que me está pidiendo la bata Mira, la enfermera con voz de macho ¿El enfermero? ¿Qué enfermera? ¿Qué enfermera? ¿Qué enfermera? Ahora me la vas a encajar ahora Pero yo también escuché ahí que me echa corta algo así Ajá, mira, ¿y tú por qué me echa me echa corta aquí? ¿Tú tú querés? ¿Ah? Papi, llámate de aquí Ah Allá viene, la gente se va a juntar ¿Qué? Allá se va a juntar, ella es un taxi Aquí no la dejaron Ah Deja, déjela que ella venga porque yo escuché ahí unos ruidos raros y y todo Te escuchaba un eco Ajá, hay un eco y ah Deja, déjela que Y hasta cuánto parió ella? Así como dos horas Ay, buenas Te hago la pregunta, ¿de dónde vienes tú? Ah ¿De dónde vienes tú? Tú no me llamaste, de la cita médica Ah, ¿qué cita médica? De la cita médica Qué estabas haciendo tú, te hago la pregunta ¿Dónde están los papeles de la cita médica? Es de esta pelada Vuela es pura jabón a residencia Yo A pura ese jabón baratijo Ah ¿Dónde estabas tú? Te hago la pregunta El jabón Huelas a puro jabón baratijo A puro jabón de residencia ¿Qué uñas? No conviene las uñas porque las uñas botan un olor maluco Ah No confundas mamita ¿Dónde estabas tú? Te hago la pregunta ¿Dónde estabas tú? Ah La cita médica ¿Dónde está la cita médica? Muéta los papeles Muéta los papeles Muéta los papeles Si supuestamente están con la cita médica Ah Dígame Ay, llámalo Dígame Entonces la amiga tuya tiene jabón de esos de motel ¿Ah? De esos, de esos para ti Sí huele a jabón de motel ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Te hago la pregunta ¿Dónde está jabón? Dígame Huele, huele Es que huele mamita Huele a jabón de motel Puro jabón de motel de avena. Dígame. No te rías, te ríes en la cara. Te ríes en la cara. Yo no soy ningún payaso. Yo no nací ayer. Muéstrame los higüemas de papeles. Te estás metiendo cacho del propio. Dígame. Te estás quitando, mamita. Te estás quitando todo lo que yo estoy haciendo. Dígame. Mamita, dígame. Dígame, mamita. Dígame. Una con otra. Dígame. Te estás diciendo que anda con otra. No, otra no, hágame el favor. Te estoy quitando todo lo que te estás haciendo. Anda con otra. Anda con otra. Anda con otra, mamita. Muéstrame, muéstrame los papeles de la cita, mamita. No, no, no la cambies, no la cambies. Dígame, muéstrame los papeles de la cita. Ya lo dijo. Anda con otra. Bueno, sigue así, oíste. Sigue así, oíste. Bueno. Ay, qué cacho. Es un cacho contento, yo. Una con el jugo. Lo hago que se traiga el mal puente.